Hola a todos, los invito a cocinar con D1. El día de hoy vamos a preparar un rico y delicioso ceviche de camarones y los ingredientes son salsa de tomate, mayonesa, mostaza, salsa rasada, pasta de ajo, galletas de soda, sal, cebolla, cilantro, tomate, todo finamente picado, zumo de limón, aguacate y los infaltables camarones. Comencemos. Adicionamos al recipiente la pasta de tomate o salsa de tomate. Agregamos la mayonesa. Abregamos el zumo de limón. Mezclamos todo esto muy bien. Tenemos las salsas muy incorporadas, entonces agregamos la cebolla, el cilantro, el tomate y un poco de sal al gusto. Y mezclamos muy bien. Adicionamos los camarones. Ellos ya fueron cocinados con agua y sal por un minuto y luego fueron sumergidos en agua con hierro. Como podemos ver, esta receta es muy fácil de realizar. Solo fue poner todos los ingredientes que nombré anteriormente en el recipiente, incorporarlos muy bien, ponerle un toque de ají y listo. Para tener nuestro ceviche ya preparado, entonces iremos a hacer el montaje. Para ello utilizaremos una copita. Para el montaje haremos una cama de aguacate y decoraremos con una ramita de cilantro. Para los que no les gusta el aguacate, entonces lo haremos sin aguacate. Lo decoramos y no puede faltar la galletita de soda. Los invito a darme manito arriba y recuerden que si quieren preparar este delicioso ceviche, los ingredientes los conseguimos en tiendas de uno de todos.